¡Atención, país! ¡Viene bomba! Señores, voy a desvelar un tema espinoso y que nadie ha querido tocar con relación a lo que se movió detrás de la muerte del exministro Orlando Jorge Mera. ¿Y por qué nadie se ha atrevido a tocar? Porque eso atañe a políticos y siempre fui uno de los primeros que dio la voz de alerta que la propia Procuraduría estaba escondiendo la verdadera razón de ese asesinato. Para que estemos claros. ¿Y por qué digo esto? Señores, el hijo de Jorge Mera sabe de verdad cuál fue la razón. Y aquí, en este caso, hay varios factores a tomar en cuenta. Número uno, mi solidaridad con los familiares y el hijo de Jorge Mera. Eso es lo primero. Número dos, no hay ninguna intención de asesinar hablando de Jorge Mera dos veces. No. Aquí es una intención aclaratoria. ¿Por qué aclaratoria? Para tratar de que eso no continúe sucediendo. Esa es la verdadera intención mía. De que esto no continúe sucediendo. Porque lleva un movimiento, lleva un camino de que va a seguir, de que se va a continuar. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué me motiva a esto? Señores, detrás de la muerte de Jorge Mera, hubo financiamiento de campaña, financiamiento, entrega de dinero. Entrega de dinero, de altas sumas de dinero. ¿Y quién es el que no sabe la promesa que los políticos hacen cuando quieren subir al cargo? ¿Quién es el que no sabe eso? Ahora, sería bueno que el hijo de Orlando Jorge Mera diga cuál fue la promesa que Orlando Jorge Mera le hizo a Fausto. ¿Cuáles fueron las entregas de sumas de dinero que Fausto dice que le entregó a Jorge Mera? Pero también al hijo de Jorge Mera debe de transparentar y decir cuál fue el negocio que usted hizo con el asesino de su padre. usted debe de aclarar al hijo de Jorge Mera de aclarar cuántos millones usted recibió de Fausto Miguel de la Mota. ¿Y por qué? Usted debe de aclararlo. ¿Por qué? Porque usted es funcionario público. Usted es un legislador. Y se está hablando de que usted recibió millones y millones de Fausto Miguel de la Mota para su candidatura, para su diputación. Y usted tiene que aclarar cuáles fueron los negocios que usted hizo con Fausto Miguel de la Mota. Porque para nadie es un secreto hijo de Jorge Mera, para nadie es un secreto que una diputación supera los 30 millones de pesos. Usted tiene que probarle a este país de dónde usted sacó ese dinero para su candidatura. Y tiene que contrarrestar que ese asesino dijo que le entregó dinero a su papá. Que financió en toda su totalidad su candidatura a la diputación que hoy usted ganó. Usted está obligado a transparentar los negocios que usted supuestamente tenía con Fausto Miguel de la Mota. ¿Y por qué digo que va a seguir sucediendo eso que le pasó al fenecido Orlando de la Mota? Porque es que se ponen a coger dinero los políticos y el que paga sumas de dinero voluminosas ustedes creen que se la va a pagar porque somos amigos por la carita linda están entregando sumas de dinero para cuando usted suba usted sabe que tiene que pagar que devolver esa inversión y ustedes creen que esas inversiones de altas sumas de dinero como la que supuestamente este hombre dijo que hizo que supuestamente hizo y no hay que ser muy inteligente porque como este muchacho ganó la diputación el hijo de jovenera como la ganó se la pregunta cuánto usted invirtió en esa candidatura cuando todo el mundo sabe que con la diputación se supera los 30 millones de pesos y más el distrito nacional entonces nosotros hacemos este análisis comentario con la única con el único objetivo de que esto no vuelva a suceder ya que nosotros sabemos que hay una línea tendente a que eso va a seguir pasando y cómo Fausto de la mota iba a recuperar ese dinero mediante más rullas mediante más rullas porque para nadie es un secreto de que Fausto de la mota despachaba de manera conjunta en la oficina de Orlando Jorge Mera y por qué despachaba porque ese vínculo de confianza sencillo ellos eran amigos hermanito desde pequeño ellos tenían una amistad de un vínculo de hermandad no desde pequeño de más de 20 años corrección de más de 20 años ellos eran compañeros de bebida compañero de juego de casino y entre juego y bebida que no se hace que no se promete y ese dinero supuesto dinero que se gasta y que se mueve en eso deja papeles firmados claro que no no deja papeles firmados que fuesen dos millones de dólares no lo sabemos pero señores el ambiente le dice que sí que él entregó dinero la lógica elemental se lo dice que él entregó dinero principalmente para financiar la candidatura a diputación de este muchacho del hijo de porque tenemos que partir de la analogía de la lógica y eso es lo que este muchacho no ha querido aclarar lo que todo el mundo sabe usted está obligado a transparentar esos recursos de su campaña de su candidatura a la diputación por el distrito nacional y nuestro propósito y objetivo ciertamente es eso señores fausto miguel de la mota le financió la candidatura al hijo de gemera de gratis ese dinero te lo regalaron porque tú eres blanquito y pelito bueno claro que no hay una modalidad de devolución o es pagándole en efectivo o es pagándole aceptando diablura en el ministerio de medio ambiente porque hay que devolverle su cuarto y ya se lo devolvieron él estaba cobrando dinero él estaba cobrándole dinero al ministro él tenía confianza absoluta porque despachaba directamente desde la oficina del ministro a que fausta utilizar esa amistad para vender al ministro otra cosa que le dijera que todo está amarrado con el ministro para cobrar dinero otra cosa muy distinta ahora de que entregó y financió la campaña a la diputación del hijo de Orlando Gemera eso no eso no eso no está en discusión lo cual ellos han querido tapar y no eso no los hay que eso no lo eso no